Vamos a grabar Que es lo que trae adentro Un colchón comprado con los señores Que los venden en las camionetas A ver que tal sale Unas tijeras las trajiste No Ponla a esa bolsa de plástico Para ponerlo al revés Según su marca mediocre Está bien chingón Está bien chingón Estaba mejor ese Nomás es la tapita La que se viene está mejor No pero el sello si está morriendo ¿Qué? Mira la hija A ver Está perrón este jefa No madre Que poca madre Se veía bien chida A ver Déjalo el jefa No inventes Que son colchones buenos Ortopédicos Oye es la más porquería Que pudieron Mira No tiene poca madre Mi calle No veas lo que está Ni siquiera se acudieron En el pinche Mira 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 Y huele a puros Miados Siquiera que él no Volía miados Era un chingo de tierra Fue el que ni siquiera Engrafaron nada Por eso también Se le hizo así Bellísimo Es un colchón Bellísimo Fino Lo hubiera puesto Antes Como estaba Lo grabé Como estaba Esta es una Chibonería Rindísima Que venden Los de las camionetas Marcados de agencia No es lo mejor Que el tuyo Decía El señor Es de los Ili Y que subían la marca Todavía estaba Mejor este Mira Sirve para brincar Se te van a roper Y este todavía Estaba mejor Es porque no se sentía Mucho Pero pues aún así Mira Como está todo Doblado Ya de ahí Es que ya no sirven Porque todos los restantes Ya están vestidos Y ya no Pero no Es pura basura Le meten Y al menos Aquí le rellenaron Es que sí Es que suadrara Bueno Mierda Y eso Ahí nomás Para que Para que ya no compren Con esos güeyes Porque mira Mil barotes Salió bien Cuero No compres Por cariño Ay Se vea esponja Todavía ¿Ya viste? Sí Todavía le acomodaron Mejor que al suyo Eran los hoyos Le pusieron No manches Huele como a perro ¿No? Huele a... No Yo me hubiera muerto Con esta madre Sí En serio Claro que sí Es Vi todo roto No No Qué poca De verdad Mil Me menciona ¿Cuánto te costó? A madre Mil barotes Horrible Mil Huele como a perro Pinches Conce Lo único bonito Es la tapita ¿No? Es lo que te cobran Mil pesos Te costó esto ¿No? Por esta Pagaste mil pesos Mil cien Ah mil cien Pagaste por esto Mil cien 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 Mil cien